Hola a todos, Ortega Cano llama a Gloria Camila en directo y dice No se puede ser tan buena persona como yo Las múltiples informaciones sobre él y su familia parecen haber llevado a Ortega Cano a su límite El diestro se ha mostrado en el programa ya son las 8 de Telecinco de forma tremenda Al decir que está cansado de la guerra entre su mujer y su hija Gloria Camila Y ha llamado en directo al programa para pedirles a ella y a Ana María Aldón que no hablen más de él en televisión Estoy agotado por ser buena persona, no se puede ser tan buena persona como yo soy Es la primera vez que digo esto Yo pido a todos los míos, primero a Gloria, a mi mujer, a mi hijo, que me dejen que haga mi vida Me tenéis que respetar Respeto mucho a todos los medios, entonces pido a mi hija y a mi mujer y a todo el mundo que me dejen vivir tranquilo Que dejen de hablar de mí, estoy con unas y con otras Pero que dejen a mí vivir, no voy a hablar más y pido por favor que este tema se acabe Si quieren ir a televisión a trabajar que vayan, pero que hablen de sus cosas Estoy regular de salud y un día me va a dar un patatús Sin duda alguna, las declaraciones del diestro en este espacio de la cadena de Telecinco ha dejado sin palabras a su hija Gloria Camila Colaboradora de este espacio llamado Ya son las 8 Y ha dicho, no quiero polémicas con mi familia Y yo entiendo que mi padre diga eso Nos hemos reunido y me ha dicho que deje el tema Pero yo llevo dos semanas dejando el tema Solo he respondido a cosas que han dicho en otros programas Ha contestado finalmente su hija respaldada por Sonsole Sonega Y todos sus compañeros en un plató ¡Suscríbete al canal!